bien aquí tenemos este mueble para fileteador industrial que está en buen estado es usado con algunas marcas de uso pero en general está muy buenas condiciones está disponible para envío a cualquier destino nacional desde bogotá si estás en bogotá te lo enviamos y pagas al recibir si estás en otra ciudad de colombia también te lo enviamos los únicos detallitos estéticos que tienes y visibles son estos unos golpecitos que tiene aquí la fórmica y este detallito acá listo por lo demás está en excelentes condiciones ahí tiene su canaleta para el retal del corte del filete tiene su gaveta para guardar los accesorios tiene los dos pedales y está como nuevo el metal la parte metálica está como nueva la mesa también lastimosamente aquí se vería esta partecita esos golpecitos pero en general todo lo demás está en muy buen estado listo si quieres adquirir este mueble o cualquier otro del catálogo o cualquier otra máquina te comunicas al chat del whatsapp que está escrito en la parte de abajo de este vídeo ahí en el chat de whatsapp te podemos enseñar el catálogo de máquinas y de modelos disponibles listo y lo tenemos y es la parte trasera ahí está disponible ahora mismo recuerda si quieres adquirirlo apresura te comunicas al chat de whatsapp que está escrito en la parte de abajo este vídeo enviamos a cualquier destino nacional desde bogotá gracias por ver el vídeo hasta el final y no olvides suscribirte al canal estamos en todas las redes sociales servizumos el gran confeccionista